Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet, y estoy aquí para demostraros una vez más que la comida saludable puede estar igual o más buena, que no no tan saludable y además es súper fácil de preparar. Y hoy lo haremos preparando una pizza súper fácil y que claro, está súper buena. Es una pizza a base de harina de garbanzos, que para prepararla solo vamos a utilizar harina de garbanzos, un poco de agua y especias al gusto, bueno, y un poquito de sal. Y os aseguro que queda impresionante. Luego le añadiremos los toppings favoritos de cada uno, que en mi caso será un poco de queso, un poquito de cebolla, rúcula y alguna cosa más, y os aseguro que queda genial. Así que nada, vamos a por ella. Comenzamos preparando la masa, que lo haremos añadiendo a un bol, 100 gramos de harina de garbanzos, 100 gramos de agua, una pizca de sal, y directamente con ayuda de unas varillas vamos a mezclar. Comenzamos poco a poco para que no se nos salga la harina del bol, y una vez empieza a integrarse, podemos darle más velocidad. Y vais a ver que lo mejor es hacerlo manualmente, porque muy pocos instantes la tenemos lista. Ahora ya tenemos la textura que buscamos y directamente la pasaremos al papel de horno. Colocamos un papel de horno, añadimos aceite de oliva, esto es importante para que no se nos pegue la masa, repartimos con ayuda de un pincel o un papel de cocina, y ya añadimos toda la masa. Y ahora simplemente, con ayuda de una cuchara, le vamos a dar poco a poco forma. Intentaremos que quede lo más fina posible, pero sin huecos. Como veis, es una masa bastante manipulable, y simplemente con la ayuda de la cuchara tendremos suficiente. Y una vez la tenemos, la vamos a pasar a una bandeja de horno, y hornearemos durante unos 5 minutos a 200 grados centígrados. Simplemente buscamos que cuaje. Y una vez la tenemos, la pasamos a una rejilla, que es donde la vamos a hornear luego, y ya añadimos los toppings, que será para empezar, 80 gramos de salsa de tomate casera. Es importante que el tomate esté cocinado, porque de lo contrario tendría un exceso de agua, que no ayudaría a que quedara la masa crujiente. Ahora añadiremos la mozzarella, que en este caso serán unos 60 gramos. Y a partir de ahora ya es un poco más opcional, pero yo le voy a poner un poquito de rúcula, un poco de cebolla, queso curado y queso azul. Unos champiñones, que están bien laminados. Y arándanos. Y ahora vamos a hornear unos 10-15 minutos a 200 grados, hasta que se vean los bordes dorados, y el resto bien cocinado. Ya tendríamos lista nuestra pizza de garbanzos, que como veis es súper fácil de preparar y queda genial. Bueno, pues como veis la pizza ha quedado brutal, y os aseguro que de verdad está súper buena. Queda con los bordes crujientitos, el interior un poquito más blandito, pero consistente, y vamos, un sabor increíble. Así que nada, me encantará que la preparéis en casa y que me contéis lo bien que os ha quedado. Yo nada, me despido, hasta la próxima receta. Hasta luego.